La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur, Lizeth Collins-Collins, informó que desde su creación, la institución tiene un registro de al menos 500 casos de personas desaparecidas y no localizadas en Baja California Sur. En este sentido, explicó que además de estos seguimientos, se ha logrado la localización de un número similar de personas, registrando un historial de más de mil personas desaparecidas o no localizadas. El trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas se lleva a cabo en todo el estado, siendo Los Cabos y La Paz los municipios con mayor número de reportes. Las autoridades están trabajando de manera ardua en la búsqueda y localización de estas personas, en coordinación con los familiares y la sociedad en general. Collins-Collins indicó que durante este 2023 se ha reportado la localización de restos humanos en fragmentos en un solo lugar. Por lo tanto, la principal prioridad de las autoridades es la búsqueda en vida de personas reportadas como desaparecidas.